listo, vamos a terminar ahora el texto titulado ay, yo me olvido sobre los mecanismos neuróticos de los celos, la paranoia y la homosexualidad estamos déjenme ver creo que no he cerrado el archivo no, aquí está un segundito lo comparto en pantalla sobre algunos mecanismos psíquicos de los celos la paranoia y la homosexualidad, creo que ya estamos en la última parte eran un poquito más de dos páginas, o más o menos dos páginas ay, me pasé vamos, reacciona era más o menos por aquí sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad en el primer video vimos o hablamos sobre los celos mecanismos neuróticos sobre los celos en el segundo hablamos de la paranoia y ahorita vamos a hablar un poco acerca de homosexualidad pero aquí les recuerdo mucho o les invito mucho a acercarse a los tres ensayos de teoría sexual sin duda el abordaje que hace el doctor de la sexualidad humana en general le da un sentido a su obra muy específico ahorita no voy a ahondar mucho en esto porque me desviaría bastante del propósito del texto recordemos algunos mecanismos neuróticos no psíquicos neuróticos estamos hablando de neurosis cuando hablamos de lo inconsciente pero ahorita vamos a ver qué nos dice el doctor Freud reconocer el factor orgánico de la homosexualidad no nos dispensa o no nos salva no nos exenta de la obligación de estudiar los procesos psíquicos que ocurren en su génesis el proceso típico nota 5 pero voy a continuar establecido para incontables casos consiste en que el hombre joven así dice el texto hombre joven intensamente fijado a la madre algunos años después de la pubertad emprende una vuelta se identifica él mismo con la madre y se pone a la busca o a la búsqueda de objetos de amor en los que pueda reencontrarse para amarlos entonces como la madre lo amó a él nota número 5 ahora sí descrito por Freud en el capítulo 3 en su estudio sobre Leonardo da Vinci ya tenemos ese estudio de Leonardo da Vinci se los incluiré en la descripción Leonardo permítanme capítulo 3 de Leonardo da Vinci hablamos de homosexualidad masculina establecido para incontables casos y aquí les recuerdo una parte importante del psicoanálisis es que se separa de la noción médica se separa entre otras cosas de la salud mental ahorita les digo esto para no ubicarnos en un sentido de el psicoanálisis cura la homosexualidad o el psicoanálisis condena la homosexualidad por eso les recomendé el texto de los tres ensayos de teoría sexual para que podamos aproximarnos a una idea de la sexualidad mucho más allá del coito mucho más allá incluso de cuestiones de sexo y género hablamos de una sexualidad no 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 solo homosexualidad sino sexualidad en el sentido general de la palabra en cuanto a la formación de la idea de la noción de la palabra deseo ahorita vamos a continuar con el texto como marca este de este proceso se establece por muchos años esta condición de amor los objetos masculinos deben tener la edad en que se produjo en él esa transmudación mira la edad no sé si se refiere digamos como a un retroceso es decir que los objetos que busca deban ser menores es lo que entiendo vamos a continuar hemos tomado conocimiento de diversos factores que contribuyen a este resultado probablemente en grados variables en primer lugar la fijación a la madre que dificulta el pasaje a otro objeto femenil la identificación con la madre es un desenlace de este vínculo de objeto y al mismo tiempo permite permanecer fiel en cierto sentido a ese primer objeto a la madre vale después la inclinación a la elección narcisista de objeto es decir me busco a mí mismo que en general es más asequible y de ejecución más fácil que el giro hacia el otro sexo ciertamente ciertamente tras este factor se oculta otro de fuerza muy especial o que quizá coincide con él la alta estima por el órgano viril y la incapacidad de renunciar a su presencia en el objeto de amor el menosprecio por la mujer la repugnancia y aún el horror a ella por lo general derivan del descubrimiento hecho tempranamente de que la mujer no posee pene aquí y debo señalarlo no estamos hablando tanto de una envidia del pene estamos hablando de la búsqueda de un objeto de amor es decir un varón que busca a otro varón y justamente los busca porque el cuerpo femenino podríamos decirlo le causa repugnancia horror y esto deriva justo del descubrimiento hecho a edad muy temprana estamos hablando de entre dos tres cuatro años de el cuerpo femenino y su característica genital vale continuamos más tarde hemos llegado a conocer todavía como poderoso motivo para la elección homosexual de objeto la deferencia por el padre o la angustia frente a él deferencia ahí no estoy muy seguro tengo mi celular cargando entiendo ahorita posiblemente yo esté en un error deferencia es como rechazo hacia el padre o angustia frente a él es decir guácala mi papá mi papá es un x y z todos sustantivos calificativos adjetivos degradantes ajá pues la renuncia a la mujer tiene el significado de hacerse un lado en la competencia con él con el padre o con todas las personas de sexo masculino que hacen sus veces por ejemplo hermanos mayores dice el texto en los últimos motivos en estos dos últimos motivos es decir hacerse un lado y el desprecio por lo masculino digamos también deferencia deferencia vamos a vamos a continuar el aferrarse a la condición del pene así como hacerse un lado pueden imputarse o atribuirse al complejo de castración es decir tengo miedo a perder ajá y por supuesto si yo entro en competencia con él perderé ajá y por otro lado como no quiero una competencia con él no quiero una agresión con el padre o con el que hace el sustituto del padre pues mejor lo busco a él como objeto de amor vínculo por la vínculo con la madre narcisismo es decir yo soy el centro y yo tengo que ser siempre el centro incluso ahí donde yo busco el amor angustia de castración he ahí los factores en manera alguna específicos por lo demás que habíamos descubierto hasta el presente en la etiología o el origen psicológico o psíquico de la homosexualidad y a ellos se sumaban todavía la influencia de la seducción digamos un contacto que tiene mucho que ver con el juego entre niños varones culpable de una fijación prematura de la libido así como la del factor orgánico que favorece la adopción de un papel pasivo en la vida amorosa esto de papel pasivo se habla mucho de seducción refiere mucho a la noción de seducción y esto también me refiere mucho digamos como a estas primeras teorías que formaba Sigmund Freud sobre el origen de la neurosis para eso véase el volumen uno no recuerdo exactamente qué cartas a Plis las voy a revisar sobre la teoría de la seducción vamos a continuar pero nunca creímos que este análisis de la génesis de la homosexualidad fuese completo hoy puedo señalar un nuevo mecanismo que lleva a la elección homosexual de objeto aunque no sé indicar en cuánto deba estimarse su papel en la conformación de la homosexualidad extrema la manifiesta y exclusiva esto tiene mucho que ver con tres ensayos chicas y chicos en los tres ensayos se habló digamos de los grados de homosexualidad en cuestión tanto del deseo como del acto la elección la elección exclusiva de objetos de amor es decir gente que uno quiere tener cerca de determinada manera no hablo o no me refiero únicamente al coito sino tipos de hombres o tipos de mujeres con los que uno quiere relacionarse y no me refiero solo al ámbito sexual al ámbito del coito sino al ámbito afectivo ahorita vamos a continuar por supuesto les dejaré los tres ensayos de teoría sexual en la descripción de este video dice el texto la observación llamó mi atención sobre muchos casos en los cuales había emergido en la temprana infancia emociones de celos de particular intensidad en los varones que provenían del complejo materno e iban dirigidos a rivales las más de las veces hermanos mayores estos celos provocaban actitudes de actitudes intensamente hostiles y agresivas hacia los hermanos un caso real el hermano menor intentó matar al hermano mayor por ejemplo asfixiándolo continúa el texto que podían extremarse hasta desearles la muerte en el caso que yo atendí no fue un deseo fue un intento pero fracaso continúa el texto en Pedro sucumbía en el proceso sucumbía esta moción o actitud hostil sucumbían se morían esos deseos en el desarrollo o al menos no eran tan manifiestos más bien eran muy latentes continúa el texto bajo los influjos o bajo la influencia de la educación y sin duda también por la continua impotencia de estas mociones es decir quiero que te mueras hermano mayor quiero que te mueras hermano mayor pero no pasa nada y a pesar de que yo actúo tú te defiendes maldito se llegaba a su represión es decir no que desaparezca la actitud o el deseo hostil el deseo de muerte hacia el hermano mayor no desaparece al contrario puesto que se reprime se aumenta pero en lo inconsciente vamos a continuar y a una transmudación de sentimientos de suerte que los que antes eran rivales debenían ahora los primeros objetos de amor homosexual un desenlace así del vínculo con la madre exhibe múltiples e interesantes relaciones con otros procesos que conocemos es en primer lugar la cabal contraparte del desarrollo de la paranoia persecutoria en la cual las personas a quienes primero se se amó devienen los odiados perseguidores mientras que aquí los odiados los odiados rivales transmudan o se transforman en objetos de amor te odio tanto que te amo te odio tanto que voy a querer estar contigo aunque sea en otro cuerpo continúa el texto además se presenta como una exageración del proceso que según mi opinión de Freud conduce a la génesis individual de las pulsiones sociales que bello está eso véase psicología de las masas y análisis del yo texto hermoso psicología de las masas regresamos al texto principal aquí como allí están presentes al comienzo emociones hostiles y de celos que no pueden alcanzar satisfacción y los deseos de identificación tiernos así como los sociales se engendran como formaciones reactivas es decir contrarias contra los impulsos de agresión reprimidos con este nuevo mecanismo de la elección homosexual de objeto su génesis en la rivalidad refrenada y la inclinación agresiva reprimida van mezcladas en muchos casos las condiciones típicas que ya conocemos no es raro enterarse por la biografía de homosexuales que su vuelta o giro sobrevino después que la madre alabó a otro muchacho y lo ensalzó lo reconoció como modelo ojalá fueras así o qué bonito muchacho ah entonces te gustan los muchachos mamá a mí también ajá por qué porque yo soy como tú y esto por supuesto hablando de un varón hacia su madre ajá por ese medio se estimuló la tendencia a la elección narcisista de objeto tras una breve fase de agudos celos el rival fue convertido en objeto de amor pero en lo restante este nuevo mecanismo se diferencia se separa se caracteriza por el hecho de que en él la transmudación se produce a edad muy temprana y la identificación con la madre aparece en el trasfondo además en los casos que yo observé provocó sólo actitudes homosexuales que no excluían la heterosexualidad ni conllevaban un horror feminae o un horror al género femenino un horror al cuerpo femenino ajá entonces fíjense hablando de la sexualidad en psicoanálisis la observación que hace Freud de sus pacientes está hablando actitud es decir eran chicos heterosexuales en su comportamiento y aún así tenían actitudes no tenían sexo con otros chicos pero pum deseo pum celos hacia el amigo u dice el texto es sabido que un número considerable de personas homosexuales se dirigen por un se distinguen por un particular desarrollo de las mociones pulsionales sociales y por su consagración a intereses colectivos se estaría tentado de dar esta explicación teórica un hombre que ve en otros hombres objetos posibles de amor tiene que comportarse hacia la comunidad de los hombres diferentemente que otro que se vea precisado a discernir en el hombre ante todo el rival frente a la mujer contradice esto en pero el que también en el amor homosexual hay celos y rivalidad y que la comunidad de los hombres incluye a estos rivales posibles pero a una parte de esta fundamentación especulativa no puede ser indiferente respecto de la alianza entre homosexualidad y sensibilidad social el hecho de que la elección homosexual de objeto no pocas veces proviene de un refrenamiento precoz de la rivalidad con el hombre es decir una aproximación infantil a la rivalidad con otros hombres refrenamiento precoz es decir yo siendo un niño no 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 tengo que ser compartido no que más porque voy a ser compartido quédate con todo quédate con todas y entonces por qué no hay una hay un giro hay una vuelta en la consideración psicoanalítica estamos habituados a concebir los sentimientos sociales como sublimaciones de actitudes homosexuales de objeto en los homosexuales de inclinación social no se habría consumado plenamente el deshacimiento de los sentimientos sociales respecto de la elección de objeto estoy 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 releyendo esto es que nuevamente la palabra sublimación podría provocar un poquito de ruido sublimación es como aprovechar la energía de la pulsión y estoy estoy aquí apuntando directamente a la pulsión tanto sexual como agresiva pulsiones yoicas y pulsiones pulsiones de objeto como aprovechar sus energías con el objeto de establecer relaciones sociales contacto social y esto es importante notarlo le recomiendo mucho otra vez pulsiones y destinos de pulsión donde se habla mucho de la sublimación o bueno al menos un poquito más que esta simple mención de una palabrita extraña ¿cómo poderlo poner? podemos incluso ser populares podemos ser bastante activos y exitosos en un sentido social aprovechando el odio que nos provoca la humanidad por ponerlo de una manera inclinación social justo podemos entenderlo como el gusto por la convivencia lo cual en sí constituye un enigma porque una persona gusta de contacto con otras voy a dejar hasta ahí mi comentario y por supuesto como ven hemos terminado vamos a dejarlo hasta aquí no se habría consumado plenamente el deshacimiento de los sentimientos sociales respecto de la elección de objeto esta frase que cierra el texto me llama la atención aunque ahorita les soy sincero no sé decirles por qué hay algo ahí que yo reprimo pero eso no es culpa de ustedes queridas y queridos vamos a dejar este texto hasta aquí voy a seguir pensando en esto y voy a ver este video al menos un par de veces hemos terminado al menos por hoy cuídense mucho nos estamos viendo para el siguiente video digo el siguiente texto que se llama vamos vamos ya no está reaccionando la computadora ahí está dos artículos de enciclopedia psicoanálisis y teoría de la libido con ese texto finalizamos bueno no no es cierto ya estamos prontos por finalizar el volumen 18 sólo les comento pero por el momento es todo yo me voy a dormir cuídense mucho bye